Visita de la feria Rey de la noche, lunar del firmamento de mí No te vi El vento y el nieve Vuelan volados, norte y palcades Vuelan las águilas, vuelan los soles En el petate Escalero de berrizos Chaneque que sirva y baila Fantasías, luz de colores El viento es clarito de la Vuelan las águilas El canto de mi gallo Viven los gritos de las apuestas Su sangre cálida Sube al palenque Desde su presa En donde a rojo cerveza El brillo de las navajas Se le trata Al impulsarse En la pasión del choque Vuelan oro y plata El vento y el nieve Vuelan volados, monte y palcades Vuelan las águilas, vuelan los soles En el petate Escalero de berrizos Chaneque que sirva y baila Fantasías, luz de colores Viviendo al estadito de la Muerte viva Vuelan las águilas, vuelan las águilas 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 Vuelan las águilas, vuelan las águilas